El sistema musical de los griegos nos es bien conocido gracias a los escritos de los filósofos y teóricos. Desde Platón hasta el siglo III, la base de la teoría griega tiene sus raíces en los pitagóricos. El sistema musical de los griegos nos es bien conocido gracias a los escritos de los filósofos y teóricos. Desde Platón, la base de la teoría griega tiene sus raíces en los pitagóricos, siendo el propio Pitágoras a quien se le atribuye la característica numérica de la consonancia. Los tetracordios son células características de cuatro notas que corresponden a las cuatro cuerdas de la lira antigua. Es el elemento o bloque fundamental en la construcción de escalas. Son cuatro notas en extensión de una cuarta justa. Las notas extremas eran fijas y las notas interiores eran móviles. Así tenemos tres clases de tetracordios, el diatónico, cromático y enarmónico. De la unión de cuatro tetracordios con un sonido central llamado Mese, surge el sistema perfecto mayor. Si aplicamos el sistema de tetracordios a cada uno de los sonidos, obtendremos una serie de escalas o modos, que se diferenciarán en la distribución de tonos y semitonos que guardan en cada una de las notas. Cada una de las escalas se designa con nombre de regiones, tórico, frigio, lidio, misolidio. Cada una de estas escalas se encontraba con otra situada a una quinta por debajo de ella, que llevaban los mismos nombres pero con la adicción del prefijo hipo. Cada modo tenía su fundamental y su dominante. Solamente podían ser fundamental la, sol, fa, mi. Por tanto solamente dominantes mi, re, do y si. La fundamental y la dominante eran las mismas para los modos y sus correspondientes hipos. En los modos hipo empezaba y terminaba con la fundamental y en los modos originarios lo hacía con la dominante. Cada modo tenía un ethos, que no dependía del orden de los tonos y semitonos, sino de la mayor o menor altura de ésta, transmitiendo cada uno unas sensaciones diferentes. En cuanto al ritmo y la duración de los sonidos, dependía de la métrica poética, utilizando los pies métricos griegos que constituían las unidades rítmicas fundamentales. Tenemos el jambo, breve, largo, que expresaba la alegría y la agresividad. El troquio, largo, corto, utilizado en danzas o marchas militares. El dáctilo, fundamento de la métrica de Homero, heroico, patético a veces, más bien lento. En cuanto a la anotación, el fragmento más antiguo o conservado es un papiro del siglo I a.C., en el que hay un pasaje coral de la tragedia de Orestes, cuyo original fue creado por Eurípides. También una segunda fuente que la constituye en los tratados. Las llamadas tablas de alipio, de mediados del siglo IV, nos dan una notación sistemática, vocal e instrumental de todas las escalas utilizadas por los grecorromanos. En Grecia, se utilizaban los sistemas alfabéticos tanto para la voz como para los instrumentos musicales. Pero cuando se trataba de un canto acompañado de instrumentos, entonces para la voz, se utilizaba el alfabeto jónico de 24 letras. Cada nota, en su postura normal, correspondía a un sonido fijo. Si la letra estaba tumbada, subía un cuarto de tono y si estaba vuelta, se elevaba a medio tono. A partir de los dibujos, así como en algunos escritos, encontramos los siguientes instrumentos. De cuerda tenemos el salerión, arpa de forma triangular de origen mesopotámico. Para Aristóteles, era un instrumento apto para la diversión más que para la educación. Tenemos a la lira clásica, instrumento de cuerda de aficionados, con las cuerdas perpendiculares a la caja de resonancia. La cítara, variedad de lira perfeccionada, usada por los profesionales con las cuerdas paralelas a la caja de resonancia. También encontramos instrumentos de viento, como el aulós, instrumento de lengueta doble, originario de Asia Menor, usado en bacanales, marchas militares. Aparece asociado a los diosos éremes, marcias y ateneas. La flauta syrinx, de varios tubos, en el era de diferente altura. Toma su nombre, flauta de pan por el dios pan. El sampix, trompeta recta y de uso militar. El hidraulis, órgano hidráulico que funcionaba con aire producido por fuerza del agua. Tenemos también instrumentos de percusión como los chímbalos. Los crótalos, de origen egipcio, acompañaban los ritos de los dioses, dionisios y pan. Y por último tenemos el pandero. ¡Suscríbete al canal!